Y tenemos otra nota importante en la mañana del sábado, estamos hablando ya por hablar y saludar a Federico Tea. Federico Tea lo conocen, es el Secretario General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Federico, estamos acá, Nahuel y Tomás te saludamos, buen día. Hola, buen día Tomás Nahuel, ¿cómo están? Bien, muy bien. Primero te cuento algo que es de color, pero que te atañe a vos y bastante, es que Tomás, uno de los conductores de este programa, está haciendo el programa en este momento por el teléfono desde una posta de vacunación porque se acaba de vacunar en la provincia de Buenos Aires. A ver si... que te atañe bastante. Estoy acá, ¿eh? Qué grande, felicitaciones Tomás. ¿Ya ha vacunado o a punto de vacunarte? Ya me vacunaron, ya tengo la AstraZeneca adentro y ya salí del vacunatorio, así que... ¿Qué tal te recibieron? Me imagino que bien, pero te pregunto igual. Ah, impresionante. La verdad que muy, muy bien organizado, eso les quiero felicitar, porque pese a que había mucha gente, nunca te cruzas con nadie, o sea, estás con distancia social, de todo muy organizado, rápido, así que la verdad que en eso uno se saca el sombrero. Bueno, a nosotros la verdad que... a mí me tocó vacunarme esta semana, también me vacuné el martes en la Universidad Nacional de José C. Paz, y ver el trabajo del personal de salud, la verdad que es muy gratificante, muy emocionante, más allá de la función que a uno le toca ejercer como ciudadano, no sé si a vos te pasó lo mismo, ver semejante organización, la cantidad de gente, joven, enfermeros, enfermeras, el amor y el compromiso con el que trabajan y la responsabilidad, a mí me llena de orgullo. Sí, la verdad que, la verdad que se ve como el amor de todos y cada uno de los que están ahí, por lo que está y por la importancia, ¿no?, que tienen en este plan de vacunación y en esta salida de la pandemia, ¿no? Así que la verdad que es... ¿Cuántos años tenés, Tomás? Yo tengo 37. Bueno, pues estamos con campaña, saben, aprovecho para informar, esta jornada que anunció el gobernador del 9 y 10 de julio, con campaña de vacunación libre para todos los mayores de 40, pero bueno, también hay menores de 40 con turnos de vacunación, obviamente todos aquellos mayores de 18 años con algún tipo de enfermedad de base que también tienen la vacuna libre, y con el objetivo de llegar cada vez más a tener ciudades, como le llamamos, protegidas en la provincia de Buenos Aires. Ya tenemos 31 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires que alcanzaron prácticamente la totalidad de las personas que se inscribieron para vacunarse, que cuentan con su vacuna y superando día a día récord de vacunación. Ayer casi 180.000 personas recibieron su vacuna y así todos los días superando la marca. La verdad es que con este avance, con esta campaña, que me parece tampoco podemos olvidar que hubo una fuerte intención de algunos sectores de boicotear la campaña de vacunación, y entonces tener alrededor de 10 millones de personas ya inscriptas en la provincia de Buenos Aires para recibir su vacuna, de una población de 12 millones, que es la población objetivo, o sea, la gran mayoría de la población objetivo está inscripta en la app de vacunate de la provincia de Buenos Aires, significa no solamente un triunfo de la campaña de vacunación, sino que muestra la conciencia de la ciudadanía, del pueblo de la provincia de Buenos Aires, la solidaridad, porque más allá de la alegría que nos da cada uno, a cada una de nosotras, recibir la vacuna, no es solamente un acto individual. Cuando nos estamos vacunando nos estamos protegiendo a nosotros, pero también estamos protegiendo a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, al resto de la comunidad, porque se trata, como hemos repetido tantas veces, de una cuestión de salud pública, no de una cuestión meramente individual, no vivimos en burbujas, sino que altamente conectados, y justamente por esa razón, por esa super conectividad también del mundo en estos días, es que esta pandemia ha sido inédita en la historia de la humanidad, por eso la velocidad de los contagios, por eso las precauciones que tenemos que tener con el ingreso de nuevas cepas, que todavía son desconocidas. No se trata, reitero, de una cuestión meramente individual, se trata de una cuestión de cuidados entre todos y entre todas, y creo que la mayoría de la población lo ha entendido, y nosotros estamos realmente muy agradecidos y muy satisfechos de cómo ha sido la reacción de la población, y ni hablar, obviamente, del personal de salud que te ha recibido recién Tomás, y así como a vos, en más de 400 postas en toda la provincia de Buenos Aires. Federico, cortito, te pregunto, la vacunación libre que dijiste que es para mayores de 40, para llevarlo a la práctica directamente, alguien mayor de 40 que se quiere vacunar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir directamente a una, no hace falta una inscripción previa, tiene que ir directamente a cualquiera de los centros de vacunación que existen en la provincia de Buenos Aires, generalmente en sindicatos, universidades, hospitales, ahora estamos agregando en esta campaña del 9 y 10 de julio, en centros culturales, en clubes de barrio, en estaciones de tren, se acerca a una posta de vacunación con su documento, y bueno, y se puede vacunar libremente, como lo dice la consigna, es vacuna libre, siendo mayor de 40, se lo inscribe en el momento y recibe su vacuna. Perfecto. Federico, te llevamos hacia otro lugar no tan grato, lo que sucedió el jueves a la noche, la denuncia del pueblo hermano, del gobierno de Arce, de Bolivia, la denuncia al expresidente Mauricio Macri de colaborar con la dictadura boliviana, y bueno, ¿cómo lo tomaste y cuál es tu opinión del tema? Bueno, me parece de una gravedad extrema, recién estaba escuchando la nota previa, y me parece que tampoco podemos soslayar, obviamente, el rol de la OEA en todo esto, y con preocupación, episodios que nosotros creíamos terminados en América Latina, vimos en los últimos años, que con otras formas, como comentaban recién, los golpes de Estado, que no necesariamente son golpes directamente militares, pero sí que tienen otras formas, están divitos y coleandos, y la verdad es que el compromiso de nuestro país siempre ha tenido una fuerte impronta democrática, una fuerte impronta por la lucha, por justamente la libertad de los pueblos a elegir sus gobiernos, por la no interferencia en los asuntos internos de otros estados, y bueno, todo ese halo, como se señalaba, de primero tratar de deslegitimar el proceso democrático, y lo señalo esto porque también hemos escuchado, incluso hasta el día de hoy escuchamos algunas voces en nuestro país tratando de legitimar el proceso democrático en Argentina, como una campaña previa a luego llevar adelante el golpe de Estado, en este caso en Bolivia, y estos documentos que se han filtrado, que tal vez son la punta del iceberg de algo aún más complejo y que tendrá que investigar, entiendo que ya hay denuncias en la justicia argentina, también en el Poder Judicial boliviano se está investigando y empezarán a surgir informes de los distintos organismos que han intervenido, hay que conocer a fondo cuál ha sido la responsabilidad del Estado argentino, porque es la responsabilidad del Estado argentino, con la conducción del gobierno de Mauricio Macri, en el golpe de Estado de Bolivia, me parece algo de una extrema gravedad y que tenemos que llegar a conocerlo a fondo, me parece que estamos en una etapa muy preliminar y que no puede quedar ahí, tenemos que conocer los hechos en profundidad. Federico, te pregunto, hablando de esto en realidad también, pero ¿cómo ves el futuro electoral? Porque por ahí se vio en los últimos días algo que no fue oficial, un spot de Jorge Macri que decía más Jorge que Macri, pero después de todo esto, vos pensás que puede haber una campaña de tratar de no quedar pegado a la gestión de Mauricio Macri y de parte de la oposición, y en ese sentido también te pregunto por Vidal, la orgullosamente bonaerense que dejó de serlo en estos días. Mira, te voy a contestar con absoluta sinceridad, y tal vez es incorrecto, pero nosotros no estamos pensando en esa lógica electoral sinceramente, si bien obviamente que es público, dentro de poco es el cierre de listas, que se está acercando el momento en un año electoral de que se realicen los comicios, no está puesta de ninguna manera la energía de nuestro frente político en eso, porque tenemos una responsabilidad de gobierno, y nos tomamos la responsabilidad de gobierno siempre en serio, en el medio de una pandemia, te imaginás que no hay mucho espacio para la especulación. Nos gustaría que el frente opositor actuara con la misma responsabilidad, que hubiera acompañado la campaña primero de cuidado, luego las campañas de vacunación, y lo que vemos es un constante ataque hacia cualquier política que haga gobierno, si vacuna porque vacuna, si no vacuna porque no vacuna, si establece medidas de cuidado porque establece medidas de cuidado, si se establecen controles en la frontera porque los establece, si no los establece porque entró gente y trajo una nueva cepa, o sea, siempre buscando con especulación política la ventajita, y discutiendo en términos personales, como señalabas vos, que Vidal va acá, que Macri dice que no es Macri, etcétera, etcétera, buscando, me parece, en términos muy individualistas, muy egoístas, algún tipo de rédito personal, en una disputa electoral entre ellos, que la verdad, nosotros estamos con otra campaña, que es la campaña de vacunación. El daño que ha hecho el macrismo me parece que ha sido muy grande, que nos tocó afrontar una pandemia de salud, digamos, una pandemia sanitaria, pero antecedida de una pandemia económica, de una pandemia social, de una pandemia de cómo nos dejaron el sistema sanitario en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires en particular, que nos dejó el macrismo. Me parece que la discusión de los modelos de país, del salve ese quien pueda, o el de un Estado presente, de un pueblo solidario, de una reconstrucción, son los que van a estar en juego las elecciones, más allá de los nombres, más allá de que alguien se quiera pegar, despegar, o hacer volteretas en el aire, la verdad que me parece que la ciudadanía, la población, tiene muy en claro los proyectos de país que representan los distintos dirigentes, las distintas dirigentes en nuestro país, y te reitero, nosotros estamos muy concentrados, muy focalizados en avanzar lo más rápido posible con la campaña de vacunación para, como decía el gobernador, en el acto que hicimos a la medianoche del 9 de julio, superar esta etapa de resistencia que ya lleva más de un año y en la que nos hemos organizado como ciudadanía, reitero, no solamente el Estado, de una manera ejemplar para pasar a una etapa de reconstrucción, de renacimiento y siguiendo el ejemplo de nuestros héroes patrios, de la valentía y concentrándonos en lo que verdaderamente es importante. Federico Teat, agradecemos mucho estos minutos aquí en Arriba Quemando el Sol. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.